En el Paseo de Randurías de Jérica, a los pies de los dos plataneros monumentales, se ha procedido a la remodelación y acondicionamiento de la zona de tiro de Mirlos, como así informa el Ayuntamiento de Jérica a través de su página web. Unas obras puestas en marcha con la colaboración de la Brigada Municipal y de los miembros del Club de Deportes y Juegos Tradicionales Mirlos-Torre Mudejar de Jérica, gracias al cual la población contará con el campo de tiro de Mirlos más grande de la comarca con sus 14 calles. Asimismo, se ha procedido a la supresión de mobiliario en desuso, reservando un espacio para la próxima construcción de una calle de petanca. Igualmente, se ha procedido al acondicionamiento del perímetro del campo. La instalación acogerá desde este mismo año las diferentes competiciones locales, comarcales y autonómicas en las que compite el Club Jericano, amén de estar abierta a la participación de cualquier aficionado a los deportes tradicionales.